Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar, el banco más solvente de España, que como cada semana nos da consejos y muy buenos consejos para ahorrar y para asegurar esos ahorros. Bueno, Javier Galloso, director de Seguridad, Tecnología e Información de Banca Mar, que está con nosotros. Javier, cada vez vemos más ciberfraudes. ¿A qué es debido el aumento y cuáles son los intentos de estafas digitales más habituales, los más frecuentes? Hola, Carlos. Vivimos en un mundo cada vez más digital. Además, la pandemia no ha hecho más que acelerar esta tendencia. El uso de dinero electrónico ha crecido y las entidades financieras, al requerimiento de sus clientes, cada vez tienen más servicios digitales. Esto hace que nuestros hábitos de consumo hayan cambiado. La ciberdelincuencia ha ido aumentando por este motivo y respecto a antes de la pandemia han aumentado los ciberdelitos más de un 70%. Si nos referimos a estafas por internet, de este 70%, más del 90% son ciberfraudes. Respecto a los ciberfraudes más comunes, el típico SMS o llamada telefónica que recibimos de un ciberdelincuente suplantando a una entidad financiera para que o bien demos nuestras credenciales de acceso o bien demos los códigos SMS para confirmar operaciones financieras. Y actualmente hay otra ciberestafa muy conocida que es la que llamamos la del timo del hijo, que es un SMS o WhatsApp que recibimos y el ciberdelincuente está suplantando a nuestro hijo y con la excusa de que ha perdido el teléfono móvil nos pide realizar un bizum o una transferencia para así el ciberdelincuente obtener dinero. Javier, ¿qué recomendaciones podemos realizar, tenemos que tener en cuenta para prevenir este tipo de fraudes? Pues desde Banca Mar siempre no nos cansamos de repetir, tanto interna como externamente a nuestros clientes, la importancia de mejorar los hábitos en ciberseguridad en este mundo digital con una serie de recomendaciones. Las más importantes es no compartir información privada en sitios web no seguros, revisar periódicamente los movimientos de nuestras cuentas bancarias por si detectamos alguna anomalía, mantener la privacidad en las redes sociales y ir con mucho cuidado con los enlaces que recibimos de correos sospechosos. Hay que ser siempre muy prudente. Y por último comentar que desde Banca Mar nunca pedimos ningún tipo de información como credenciales de acceso o códigos para confirmar operaciones desde SMS o llamadas telefónicas. Javier, última pregunta. ¿Cómo se ha preparado Banca Mar para garantizar la seguridad de los clientes? Es decir, para que todos estén tranquilos. ¿Pueden estar tranquilos? Totalmente. Los canales digitales de Banca Mar, como del resto de entidades financieras, son de ámbito seguro. Esto no exime a los clientes siempre operar con prudencia y precaución. Desde Banca Mar se lleva invirtiendo en herramientas de seguridad en los últimos años. Estas herramientas y motores de fraude se ejecutan de forma permanente y pueden detectar anomalías y pararlas. Además, estas herramientas también pueden detectar web fraudulentas y bloquearlas para prevenir el fraude. Y por último, enfatizar lo que siempre comentamos desde todas las entidades financieras. Nunca pediremos en SMS o en llamadas telefónicas datos personales de nuestros clientes como claves de acceso a Banca Online o códigos de SMS para confirmar operaciones financieras. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por esta aclaración. Muchísimas gracias a Banca Mar y nos volvemos a la tertulia con Luis Ferribea. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.